Hola, soy Tania, tengo 36 años y este es Ares, de nueve añitos. Ares tiene una enfermedad de las denominadas raras, bueno en verdad su enfermedad es muy rara porque sólo hay cuatro casos en toda España y él fue el primer diagnosticado. Su enfermedad afecta a todas las áreas del desarrollo, él no camina, no habla, no tiene control de esfínteres, no mastica, es como un bebé chiquitito, es como un bebé pequeñito de unos nueve meses, está menos, cognitivamente está muy afectado y bueno, aparte de eso pues tiene, a él le tratan en el hospital Ramón y Cajal y tiene abierto especialidades pues en casi todo, cardiología, neurólogo, neumólogo, otorino, oftalmólogo, prótesis, rehabilitación, genética, todas las especialidades yo creo que le tratan allí. ¿Qué? ¿Está muy contento? Y bueno, Ares y yo estamos los dos solos, con el papá no tenemos relación desde hace muchos años, así que me ocupo yo de él y bueno, yo soy autónoma, tengo una floristería, la puerta del cementerio de la Almudena y bueno, desde que ha pasado esto del COVID-19, pues es cierto que a nosotros nunca hemos andado sobrados de nada y menos con un niño con tantos problemas, pues es mucho más difícil tirar para adelante con terapias y con tratamientos, pero nunca nos ha faltado de nada y ahora con lo del COVID-19, desde el día 15 de marzo que obligaron a cerrar los negocios, nosotros no, claro, no estamos abiertos, entonces un autónomo, si tienes tu negocio cerrado no hay ingresos y si no hay ingresos, pues no se pueden pagar las cosas. Así que ese es nuestro mayor problema ahora mismo, aparte que bueno, el encierro lo lleva bastante mal y esa es nuestra historia ahora mismo, el poder salir adelante como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias a todos y un besito de Ares, dale un besito.